El pueblo español en ese sentido, como todos los pueblos, es profundamente solidario. Pero volviendo al tema nacional, yo creo que el problema no es el desencuentro entre las dos facciones del gobierno, los comunistas de Podemos y los socialistas del señor Sánchez, ni la soberbia de la ministra de la Igualdad y su equipo, de Irene Montero y sus amigas, ni siquiera de las permanentes mentiras que ha sostenido o que sostiene el señor Sánchez. Lo verdaderamente grave es el sufrimiento de las decenas de mujeres que están ahora mismo con un desasosiego absolutamente increíble cuando tienen más de 400, hoy la cifra llega a 448 rebajas penales y más de 33, como bien decías Manuel y tú, más de 33 en la calle. O sea, esto es lo verdaderamente problemático. De un ministerio que se supone que es el ministerio que tiene que defender, que tiene que proteger y que ha hecho de adaliz y de abanderada de la protección a las mujeres. La ley del suelo en sí, que se promulgó hace ya más de cuatro meses, quiero recordar, cuatro meses llevamos con este despropósito y con la soberbia y el enrocamiento del ministerio de la señora Montero, es un despropósito absoluto, es un despropósito absoluto que tenían que haber tomado cartas en este asunto el gobierno y la ministra. La ministra esta mañana, en una entrevista que nos hemos encontrado en el diario, uno de los diarios nacionales de prestigio, como es el diario El País, decía textualmente que es una ley, la voy a leer textualmente, dice, la ley del suelo sí es una muy buena ley, todavía hasta mañana, la ministra de justicia, la ministra socialista de justicia decía eso. Entonces, con esa mentalidad, ¿qué podemos esperar? Evidentemente, la respuesta yo creo que se han alarmado los miembros del gobierno, ante las encuestas que deben estar diciéndoles que puede llegar este tsunami de opinión pública hasta el 28 de mayo y que puede tener repercusiones electorales y, consecuentemente, el señor Sánchez ha salido a la palestra diciendo que ellos, está por encima de todo, que ellos son los defensores de, digamos, un poco de las necesidades de los ciudadanos. O sea, la mayoría de los ciudadanos no entendemos los tecnicismos, no entendemos el artículo 178, lo del consentimiento, lo del acuerdo de Turquía, etcétera, etcétera. Lo que entendemos objetivamente... Son los hechos objetivos y concretos. Claro, lo que entendemos es... 33 ciudadanos en la calle. Exacto, y 448 y el temor y el sufrimiento. Yo, Dios quiera, lo dije ya la semana pasada aquí... No hay una víctima. Exactamente, lo que decía Eurico. Es brutal, pero no es así. Exactamente, quiere decir que ninguno de estos salvajes, ninguno de estos agresores, ninguno de estos violadores repita con la cuna de las víctimas o con una nueva víctima a consecuencia de su salida de la cárcel. Y luego, yo no creo, desafortunadamente, la pregunta que le hacía esa William, a mí me parece que, desgraciadamente, llevamos una retaíla de escándalos de mayor o menor grado, este probablemente sea uno de los mayores con este gobierno y no lo van a tirar. O sea, Sánchez no va a dimitir porque tiene... O sea, ni Sánchez, pero ni siquiera... O sea, ni sus aliados, porque sus aliados no van a encontrar ninguna situación más favorable para sus intereses que con un gobierno de este individuo, con un gobierno de este presidente. Fíjate en qué punto...